Me prometiste amor, claro que si, ahí en las manos de Jojo Arenas, ahí para que lo grabe Y vamonos con esto que dice Me prometiste, me prometiste amor, suena y dice Y donde están las chicas y todas las de esta noche El festival es dedicado para ustedes Suena y dice Y donde quiera que te encuentres Eso es para ti Me prometiste amor, su amor es bonito Hacer feliz conmigo toda la vida Se lo he perdido con él Te aparto de mi ser Dejando en mi interior Y donde están las chicas y todas las de esta noche Y donde están las chicas y todas las de esta noche Y comprendí que tu amor nunca fue sincero Y comprendí que tu amor nunca fue sincero pues yo lo creí Más sin embargo yo sigo esperando que aún pueda salir Que puedo hacer con la humanidad Y con amor 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 Prometí este amor, tu amor bonito, hasta el feliz conmigo, en toda la vida Me prometí este amor, te aportó de mi ser, déjame mi amor, gran tristeza y dolor Prometí este amor, tu amor bonito, hasta el feliz conmigo, en toda la vida Me prometí este amor, te aportó de mi ser, déjame mi amor, gran tristeza y dolor Y una lágrima mía, en un ojo de mi cuerpo, vale mi amor, gran tristeza, déjame mi amor Me comprendí este amor, te aportó de mi ser, déjame mi amor, gran tristeza y dolor Sin embargo, yo sigo esperando, que vuelvas a mí, que puedo hacer Y una lágrima mía, en un ojo de mi cuerpo, vale mi amor Y comprendí que tu amor no tanto, si existe en un ojo de mi Y una lágrima mía, en un ojo de mi cuerpo, vale mi amor, gran tristeza y dolor Sin embargo, yo sigo esperando, que vuelvas a mí, que puedo hacer Para olvidarme Y recuerda que nosotros somos simales de la cumbre Puedes seguirnos otra vez, en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, en Facebook y en Instagram Desde Cholula, Puebla Para ti Claro que sí, claro que sí, hermanos y caballeros Vamos rápidamente con otros temas Ya estamos en la recta final, claro que sí Vamos a seguir complaciendo con más temas Ya estamos en la recta final, como les dijimos hace rato Gracias 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 Gracias